Cuando me abrazo al recuerdo Oigo en el viento el cantar Y una luna enamorada alumbra mi soledad Y una luna enamorada alumbra mi soledad Baila en zamba tu figura, danza gaucha perico Y en malambo y bota en potro Calopan a tradición Y en malambo y bota en potro Calopan a tradición En poncho, pampa y guitarra La patria canta en mi voz Pico truncado es el nombre Y el sueño de este canto Pico truncado es el nombre Y el sueño de este canto Aurora Sur, tu destino Lago, valle y carilla Mientras arisco que el norteño Aníbal Forcada le supo cantar Mientras arisco que el norteño Aníbal Forcada le supo cantar Yo voy detrás de tu huella Arreando la copla por el arenal Y entre Chulengo y Ñanduce El viento golpea mi rostro al pasar Y entre Chulengo y Ñanduce El viento golpea mi rostro al pasar En poncho, pampa y guitarra La patria canta en mi voz Pico truncado es el nombre Y el sueño de este canto Pico truncado es el nombre Y el sueño de este canto Pico truncado es el nombre Y el sueño de este canto Pico truncado es el nombre Y el sueño de este canto